A devuelta, aprieta el equipo de Arcemiro. Se adelanta Silva, Silva que va colocando para Marquinhos, Marquinhos por abajo. A Danilo, también pedir a aprieta a Neymar. Veremos cómo anda el covil de Neymar. Desarrolló el partido. La pelota abierta enciende el futbolista Militao. Militao que va colocando para Paquetá. Arranca para la punta derecha. Cintura y mimbre despejando a Junsu. Juntía una pelota que devuelta a Casemiro, Casemiro. Me lanza la pelota abierta, pide a Neymar, pide la pelota a Paquetá, Paquetá al medio. Puede venir el primer gol brasileño. Gol, gol, gol del equipo brasileño. Tiene forma cruzada Vinicius y vino nomás. Había anunciado este modesto rector de radio metal que perfectamente podía llegar el primer tanto del partido. Habida cuenta que Min Jai y Kim Mongwei estaban totalmente desubicados, desatentos. Y remató violentamente el jugador Vinicius, cruzado, dejándose el asunto a Kina. Pasó a ganar Brasil antes de los 7 minutos. Está ganando el equipo americano por un tanto acero, Leukovic. Apareció una gran jugada de Rafinha por la derecha, escapándola al lateral. Llegando prácticamente hasta la línea de fondo. Y después ese centro atrás, como siempre, da muy buenos resultados en el fútbol. Con una gran jugada número 11, una definición en el segundo palo de Vinicius Junior para un gran gol de Brasil que antes de los 8 minutos ya abre el partido y rápidamente se encamina en el juego. La supremacía del comienzo del vestuario, una jugada ofensiva, una definición perfecta, solo, más solo que cualquiera podía imaginar. El remate cruzado y el tanto de apertura de Brasil que impone condiciones desde el comienzo parece que ser una noche simple para el conjunto norteño. Habitab, hacemos la vida más fácil. La celeste es oriental, en la radio, en la radio del Mundial. Le entrega la pelota a Rafinha Neymar, tomando como referencia el estadio centenario. Arco de la tribuna, Ámsterdam, hablando del juego del partido. Allá con Neymar, seguramente ya habló con el portero, el futbolista, Kimmler. Repito, Arco de la Ámsterdam, se saca el sudor de la frente a Neymar. Esta radio oriental, gracias a ustedes, la radio mundial, la más potente, todos los días, todos los partidos. El equipo sudamericano, antes de los 12 minutos, transmite la 12. Está en el primer tiempo, intentando el segundo. Ya abrió la cuenta el futbolista Vinicius. Allá respira hundo, se toma la ceja el futbolista Neymar, hablando tarde, pero habla. Allá el juez del partido con el portero, Kimmler. Vamos a ver camiseta, pantalona y media bileta. Calzado deportivo, donde sobresale el amarillo. Hoy camiseta amarilla, fluor, con vivos verdes de la selección brasileña. Está Neymar pisando al borde mismo del área mayor. Va a tomar la pena, va a autorizar el juez del partido. Más de 40.000 espectadores. Mira fijo la pelota, Neymar. Autoriza al juez. Observa que no hay invasión. Medio metro más atrás se va colocando. Allá Neymar corre, se para. De derecha, gol, gol, gol del equipo brasileño. La pelota inexorable. A la base, el vertical izquierdo. Más que una zamba, fue tipo tango. Despacito, merodeando. La acción cerca de la pelota se para. Luego arranca, se para otra vez. Luego caminando. Tocó la pelota Neymar. Y a los 12 minutos con 20 segundos, ya está ganando Brasil 2 a 0. En el estadio de Doha, con más de 23 grados de temperatura. Mira al cielo. Tira pesos al cielo. Neymar gana Brasil 2 a 0. Leucoviz. Todo muy fácil, todo muy cómodo. Hasta el penal, ¿no? La calidad de Neymar para definirlo. Unos pasitos previos. Esperó todo el movimiento que hizo el arquero. Previo al penal que recorrió toda la línea del arco. Para después quedar arrodillado. Y no hacer absolutamente nada. Una flojísima reacción del arquero coreano. Entró, pero nada, ¿eh? Muy lentamente la pelota dentro del arco para poner el segundo de Brasil 2 a 0. En muy poquito tiempo ya Brasil se encamina al triunfo. Habitab, hacemos la vida más fácil. La celeste es oriental. En la radio. En la radio del mundial. Ronda es un lugar excepcional en el sur de España. Lo que no me acuerdo, porque fuimos ahí a donde se torea. Si es el primer lugar donde los toreros estaban. Cuando viene Neymar, viene. Bueno, hay gol, ¿eh? Bueno, hay gol de Brasil. Richard Lisson. Estoy hablando del toreo. Y la verdad que no aguantó nada a Mijay. Entrando y definiendo a Richard Lisson. Bueno, esto no tiene ganas. Ya lo habían anunciado nuestros compañeros comentaristas. Está ganando Brasil 3 a 0. El tercero, Richard Lisson. Entró en zona quemante. Bueno, Jun Won prácticamente le faltó sacarse una selfie con él. Remató cruzado Richard Lisson. Está ganando Brasil 3 a 0. Adelante, por favor, Lokovic. Un golazo de Brasil. Una combinación bárbara dentro del área. Jugando un toque de primera. Para una definición de Richard Lisson. Espectacular. Bailan hasta con Tite, ¿eh? El entrenador brasileño con la misma coreografía de los jugadores dentro de la cancha, la verdad. Que hacía tiempo no lo veía. Da para todo el partido. Menos de 30 minutos. Brasil gana 3 a 0. Colazo de Richard Lisson. Habitab. Hacemos la vida más fácil. La celeste es oriental. En la radio. En la radio. Es la radio del Mundial. Gracias a todos. De todos los barrios. De todo el país. Muchísimas gracias. Realmente tonificante. Bueno, va por otro gol. Y viene. ¡Opa! Que entra Militao. Tiró cruzado. Hay gol de Brasil. Hay gol de Brasil. Paqueta. Si sigue concentrado Brasil. Le hace 8. 36 minutos. Paqueta decreta el cuarto tanto. Tiro de derecha. La verdad que tiene un mareo enorme. Corea del Sur que nos complicó la vida. Y nosotros complicamos la vida frente a Corea. Por falta de protagonismo. Por falta de audacia. Por falta de autoestima. Por falta de fútbol colectivo. Se arrodilla. Reza. Paqueta ha llegado el cuarto tanto brasileño. Señor Marcelo Lecovi. Otro golazo de Brasil. Hay para elegir hoy. Hay para elegir. Están haciendo goles de todo tipo y color. Viní su Junior después de un contraataque. Toca la pelota por arriba a los defensores. Y de aire Paquetala cruza con un arquero que queda mirando. Es el cuarto gol. Ya Vallejo está repasando máximas goleadas de Brasil en los Mundiales. Atención con esto. Habitab. Hacemos la vida más fácil. La selección brasileña que en 35 minutos les propinó cuatro goles al equipo coreano. Un ingreso furioso del número ocho que remató en forma violenta. Luego de un centro que amaga a pegarle al futbolista Chón. Vino al centro. Despejó a un hombre. Y un nido tiro. De 25, 30 metros por parte de Par. Que no hace cuánto, un rato largo que entró. La pelota pasó entre un bosque de piernas y de torsos. La pelota arrojada a un costado. Descuenta Corea. Está ganando Brasil por 4-1. Adelante del COVID. Un golazo realmente. Más allá de que el partido esté definido desde el primer tiempo. Un golazo desde afuera del área. Era atajable para el arquero. Alisson había tenido un par de atajadas muy buenas en este segundo tiempo. Acá no pudo hacer absolutamente nada. En un partido que es un entrenamiento. En una Copa del Mundo, pero que es un entrenamiento. Habitab. Hacemos la vida más fácil.